sigamos que sigue ahora sigue el paso 4 ¿cuál es el paso 4? hacer una comparación entonces acá tengo el paso 1 paso 2, paso 3 y debo ir al paso 4 así que acá hago lo siguiente esto acá lo voy a separar por una flecha porque se vea que es diferente el paso 3 es toda esta parte de acá se acerca un poco más grueso y el paso 4 va a ir en la parte de ese costado así que acá pongo lo que son paso 4 paso 4 hacer una comparación así que acá en la comparación lo que yo voy a hacer acá comparamos lo que es lo siguiente voy a comparar lo que es el punto original acá lo voy a comparar con el punto afectado por un este impuesto el punto que he calculado con el paso 3 esto acá sin color y hacemos la compisión con este punto acá con esta comparación y verificamos cuál sería acá la variación así que acá pongo lo siguiente esto más por acá ya pongo acá lo que es la cantidad disminuye sí entonces acá vemos lo siguiente pongo acá lo que es este y el precio aumenta claro entonces acá en la ecuación pongo lo siguiente cuál es la variación la variación de primero cantidad es igual a qué versión de cantidad es igual al valor absoluto así que pongo acá lo que es el símbolo de valor absoluto qué sería el símbolo acá de la variación cuánto es 56 menos 51 y cuánto es esta variación si la pueden calcular sería de 5 unidades pongo acá 5 unidades variación de 5 unidades después hago una variación de qué una variación de precio entonces acá pongo lo que es variación de precio variación de precio es igual a cuánto a 11 coma 61 menos 11 coma 95 y como acá es absoluto sale la respuesta 0.34 0.34 ¿no? boliviano boliviano con el absoluto el dispositivo bueno y esa es la respuesta me piden cuál es la variación acá no me piden qué variación así que hago la variación de precio y variación de cantidad ambos entonces acá pongamos esta respuesta con un cuadradito esto y la variación pongamos acá hasta acá alguna duda que tengan como lo ven fácil difícil lo único complicado es sacar la demanda así que el día del examen voy a estar yo presente junto con Ross y bueno junto con Emilio y cuando tengan alguna duda de cómo sacaron me avisan junto con la Inja pero además es mecánico entonces hasta acá alguna duda preguntas sobre eso ya entonces para seguir practicando acá por si acaso acá que decía si la cantidad baja hagamos otro ejemplo con la cantidad sube para que no quede así chuta digamos que acá decía si la cantidad sube un día si acá decía si la cantidad sube un 10% cómo sería acá el procedimiento primer paso verifico el enunciado acá el enunciado que me sale al verificarlo me sale que la cantidad sube como dice acá cantidad sube cantidad sube está correcto entonces qué hago después acá si estaría cantidad sube hago el paso 2 pongo acá el paso 2 y qué me dice el paso 2 calcular la variable pero qué variable variable cantidad porque el enunciado me habla de cantidad entonces acá lo que hago es lo siguiente pongo la cantidad la x la cantidad afectada por un subsidio aquí es igual la cantidad afectada por un subsidio no es nada más ni nada menos a esta cantidad acá esta cantidad voy a aumentarle un 10% como dice cantidad pongamos acá esta cantidad va a subir un 10% más 0.10 de la cantidad acá era 56 por 56 si ustedes lo pueden calcular acá esta variable cuánto sale acá 5,6 no completo 56 más el 10% de 56 sería 56 más 5,6 61,6 1,6 esa es la cantidad ese es el paso 1 cuál es el paso 2 veamos acá paso 2 reemplazar en la ecuación de la demanda muy bien paso 2 perdón paso 3 reemplazar en la demanda pongo acá el paso 3 y me dice que reemplace en la ecuación de la demanda vengo acá esta es la ecuación de la demanda la voy a colocar acá ecuación de la demanda muy bien me pide reemplazar yo como acá tengo cantidad como tengo cantidad que debo encontrar acá el precio entonces acá está la cantidad o sea como tengo cantidad y cantidad solamente reemplazo pero si acá yo tuviera un precio digamos que tenía precio que haría acá de acá despejaría la y reemplazaría pero como tengo solamente cantidad que lo que hago solamente reemplazo así que acá que es lo que digo acá digo que el precio afectado por un subsidio es igual a un valor así que acá esto quitémosle el relleno y pongamos acá el precio afectado por un subsidio es igual a x cuánto es la x cuánto calculé acá calculé 61,6 reemplazamos y si ustedes lo pueden esto calcular cuánto 11,22 ya un segundo acá la respuesta es 12, cuánto 11,22 11,22 muy bien entonces que hacemos ahora lo que hacemos acá sería simplemente reemplazar en la oferta entonces acá ponemos el paso 4 reemplazamos en la ecuación de la oferta y acá pongo lo que es paso 4 y buscamos lo siguiente paso número 4 en la ecuación de la oferta donde está la oferta está por acá y ahora sí ponemos hacia acá y siempre que sea lo que es el tema de subsidio se resta impuesto se suma entonces acá como tengo lo que es subsidio voy a restar menos subsidio entonces acá ponemos esto de color rojo y reemplacemos este precio que sería de acá que es lo que tengo ya tengo el precio acá tengo lo que es el precio es igual a 1 sobre 6 x más 7 sobre 3 lo que hago acá es este subsidio que está con símbolo negativo pasa acá con símbolo positivo y esto que está con símbolo positivo pasa a este lado con símbolo negativo entonces me queda todo esto acá despejando y reemplacemos los datos si reemplazamos acá los datos que tendría tengo lo siguiente el subsidio que es igual es igual a 1 sobre 6 x ¿cuánto vale esta x? vale x vale 61,6 ¿no? más el menos y ¿cuánto esta y? 11,22 si ustedes lo pueden acá calcular acá esto ¿cuánto sale? 1,38 1,38 ¿no? ves y bueno ahí saca se dan cuenta este siempre que que cumpla la condición son esos cuatro pasos si es que no cumple la condición como decía acá como estábamos acá adelante si en un caso no cumpliera pongo eso ¿no? como sé que es la cantidad baja la cantidad sube pongo no se puede resolver porque no cumple la condición del subsidio ¿no? o la conducta y copia esta conducta de vuelta abajo ¿no? y con eso estoy diciendo que por más que haga cualquier cosa no se puede resolver o sea queda ahí el problema si les toca el examen cosas como esa pongan eso no se puede resolver demuéstrenlo ¿por qué? y se acaba todo ¿no? así de sencillo ¿no? pero si es que se puede resolver háganlo así tal como está paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 entonces hasta acá alguna duda que tenga sobre esto